El Abogado de la Justicia Ambiental 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 los participantes que están hablando hasta ahora están hablando en contra del proyecto desde el viernes hasta ahora todos los que están interviniendo desde la ciudadanía están hablando, rechazando y que se ascibe el proyecto de este emprendimiento inmobiliario en la costa negra la cantidad de personas inscritas que estamos hablando, más de 7.000 personas algo que no ha sucedido en la historia de la ciudad, pone al gobierno ya sea que sea sensible o no, en una situación de que si no, acate esta voluntad ciudadana, va a quedar definitivamente claro que no gobierna para la ciudadanía sino que gobierna para un sector especulativo inmobiliario el poder inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires que en cierta forma con muchísimas otras votaciones lo viene manifestando cuando hablamos de que se han privatizado más de 500 hectáreas de tierras públicas en la ciudad estamos hablando de que se sancionaron decenas de leyes que tienen que ver con privatizaciones de negocio inmobiliario, excepciones al código urbanístico, privatizaciones de servicios públicos es decir, esta gestión del gobierno de transferir y transformar lo público en privado es algo que se viene sosteniendo y es el eje arquitectónico de la gestión del gobierno del trono, de Mauricio Macri y ahora de Rodríguez Larreta esta situación ha generado de que eso sea universalizado en la sociedad el conocimiento de cómo gobierna Rodríguez Larreta y eso se ha logrado porque el tema de la costanera es un tema que no es una lucha reciente sino es una lucha que ya vi la hace más de 30 años ¿no? por eso cuando decimos que es vila la historia de la constitución es porque hubo movimientos sociales ambientalistas en los 90 que se pusieron al hombro recuperar la costanera y lograron que la constitución estableciera que la totalidad de la costanera tendría que transformarse en un parque público esa conciencia ambiental no se pierde en las sociedades ¿no? permanecen y cuando se quiere tocar ahora nuevamente la costanera y la ciudadanía se entera obviamente resiste y defiende lo que ya había conquistado anteriormente y por eso la cantidad de personas inscriptas por eso cuando convocamos a bicicleteada van miles de personas a defender la costanera que no es común para los temas urbanos ¿no? quizás puede ser común cuando vemos que movilizan a movimientos sociales por discusiones nacionales pero para la ciudadanía por temas urbanos no es común que se movilicen miles de personas ¿no? eso también es una cuestión que el gobierno tiene que internalizar y debería acatar si no lo hace va a ser no, no si, si, si te puedo interrumpir si no lo hace no, no si no lo hace va a ser prácticamente la desconexión absoluta de un gobierno de su ciudadanía más allá de que tiene que ser sí Oscar Merrot te habla ¿cómo te va? ¿qué tal Oscar? me parece interesante la oportunidad que nos cuentes cuál va a ser el impacto porque yo creo que este gobierno por más que pase lo que se está pasando que la mayoría se va a presentar en contra va a seguir porque la filosofía de la práctica es hacer negocios pero cuál sería el impacto para que los que están escuchando sepan tenga más elementos para incluso defenderlo con el vecino no ya a la audiencia pública ¿no? el impacto concreto de esta obra el impacto concreto es estamos a ver ¿cómo comienza la historia? la costanera se privatizó en los 90 y eso ha generado que la ciudad de Buenos Aires se vaya construyendo como una ciudad de espaldas a río ¿no? sin lo que la historia de Buenos Aires es de una ciudad puerto una ciudad ribereña eso ha generado que haya una desconexión de la ciudad con su río y con su otro río ¿no? con el agua en general estas concesiones vencen el año que viene a principio de año era la oportunidad justamente para que la ciudad de Buenos Aires vuelva a recuperar esa cultura ribereña ¿qué es lo que decide el gobierno? decide el gobierno no perder ¿no? que esas tierras salgan del ámbito privado y decide ahora construir una muralla de edificios entre la ciudad y su río ¿no? y el poco espacio verde que se genere va a ser el espacio verde o el patio verde de esas divinas residenciales que estamos hablando de siete manzanas de torres ¿no? porque uno podría decir no, bueno construir un cuanto edificio no, estamos hablando de casi una mini ciudad construida en la costanera cuando de distintas perspectivas ambientales por una parte de la crisis climática ya las ciudades están dejando de construir en la costanera por los peligros de las inundaciones necesitamos tener que no haya interrupción entre los vientos y la temperatura del río con la ciudad para que ayude a morigenar la temperatura o la isla de calor que se va generando la ciudad de Buenos Aires que incrementó en los últimos diez años un grado su temperatura lo cual a nivel climático es bastante importante y bastante elevado que una ciudad incremente un grado su temperatura media por otra parte no solamente se vende la parte que se construye edificios sino que se vende la totalidad del predio y eso va a generar que constantemente el propietario el privado que compre estas tierras va a estar presionando para que le sigan permitiendo construir más por eso hablamos nosotros que lo de Costa Salguero no es solamente una discusión aislada sino que está inmerso en un plan para que los sectores inmobiliarios más ricos de la ciudad se apropien de todo el entorno ribereño y allí tenemos que hablar de que luego van a seguir por Punta Carrasco cuando nos muestran los renden los edificios llegan hasta Punta Carrasco que es el predio que está al lado vemos que también dentro de este entorno ribereño ya vendieron los predios del parque de la innovación el estilo federal vemos que ya entregaron tierras también para la asociación del estilo federal en la costanera 12 hectáreas al lado del parque de los niños a través del distrito joven están concesionando el resto de la costanera es decir hay un plan para que el entorno ribereño no sea el distrito de la ciudadanía porteña sino que sea un nuevo puerto madero con ofertas residenciales suntuosas y de ese plan forma parte Costa Salguero estamos hablando a lo que nos explicaba con tanta claridad que durante la última durante esta gestión del gobierno se han privatizado 500 hectáreas la ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados pues hay alguna hay alguna magnitud hay posible mensurar económicamente de qué negocio estamos hablando puntualmente respecto a esto de lo que sería el puerto madero 2 como bien lo definís vos porque también esa magnitud del negocio va a dar una idea de lo difícil que va a ser oponerse a estos lobbies de la construcción sí por ejemplo hay un arquitecto la arquitecta Mariana Egger contabilizó toda la capacidad constructiva que este proyecto y el proyecto del distrito joven van a otorgar en la costanera para privado y habla de un total de casi de 600.000 metros cuadrados Puerto Madero para tener una analogía Puerto Madero tiene 2 millones de metros cuadrados así que esto sería casi como un tercio de Puerto Madero se está habilitando a construir en la costanera con valores de metros cuadrados que van a rondar entre 8.000 y 10.000 dólares así que estamos hablando de negocios fenomenales que obviamente por eso también vimos a la corporación de arquitectos varones la mayoría ir a defender este proyecto porque son los principales interesados de que esto avance sin importarle a la democracia participativa lo que necesita la ciudad o las problemáticas de la crisis climática están pensando únicamente en el negocio inmobiliario que es lo que sustenta este tipo de proyectos no hay ningún tipo de fundamento ni urbanístico ni social ni ambiental ni cultural en el cual se pueda sostener sino es contemplando que se quiera hacer un gran negocio como fue Puerto Madero Puerto Madero también nos decían que para recuperar el puerto antiguo el puerto viejo se tenía que autorizar Puerto Madero y que ese dinero iba a ser destinado para construir escuelas y viviendas sociales bueno de todo el emprendimiento inmobiliario de Puerto Madero no se construyó ni una escuela no se construyó ni una vivienda social y todo el dinero de ese emprendimiento fue a parar inversiones en el mismo barrio ¿no? es decir lo que compraban la tierra para construir esas torres el dinero que gastaban en comprar la tierra pública se devolvían luego en inversiones estatales en infraestructura y en espacio público en su propio barrio es decir prácticamente no perdían absolutamente nada este modelo de urbanización que quieres explicar en Costa Salguero que hay que aclarar ¿no? son tierras únicas de la ciudad de Buenos Aires no estamos hablando de una parcela en Caballito en Palermo más que se vende sino que vamos a perder en forma definitiva tierras únicas de la ciudad que es en su entorno ridereño Bueno Jonathan tan claro que te agradecemos el contacto con nosotros el tiempo que compartiste y sobre todo la contundencia de tu explicación ojalá los medios más concentrados sean más sensibles a la necesidad de los vecinos y no a los negocios inmobiliarios de la magnitud que nos planteaste así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande No, muchas gracias a ustedes por el espacio y la discusión y la discusión y la discusión y la discusión